Bueno, vamos ahora para la información internacional. Paz en Bolivia es una manera de decir, por lo menos, bajaron un cambio, las cuestiones violentas. Tras un mes de fuertes protestas, finalmente la crisis en Bolivia pareciera haber dado un primer paso para una solución. El presidente de la Corte Suprema de Justicia asumió la presidencia luego que los titulares de las cámaras parlamentarias desistieran del cargo, tal como lo ordena la Constitución. Eduardo Rodríguez prometió la nacionalización de los hidrocarburos y convocará a elecciones en un plazo de cinco meses. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pedir una tregua, para pedir un espacio de paz, para que los bolivianos podamos encontrar en el día de mañana, mañana, una posibilidad de darnos la mano y encontrar el alivio que esperan muchas familias. La ley de hidrocarburos fue el detonante de las protestas que se profundizaron en los últimos meses. El flamante mandatario prometió cumplir con el mandato ciudadano de nacionalizar la explotación de la energía y así evitar una guerra civil, tal como lo anunciaran muchas voces políticas de Bolivia. Bueno, el tema del gas en Bolivia y todo el parate en relación a nuestro país preocupa al gobierno argentino y a toda la región en general. Hubo reunión, no por eso, sino porque se inauguró un camino de cemento que nos va a unir con el vecino país del oeste, con Chile, esto es, y se dirimió sobre el tema. Vamos a ver el encuentro de Kirchner y Lagos. La inauguración de la pavimentación de la ruta 3 a 60 kilómetros de Río Gallegos fue el argumento para concretar un nuevo encuentro entre los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, y de Chile, Ricardo Lagos. La cita fue en el paso fronterizo de Monte Ajoar y allí ambos mandatarios resaltaron las relaciones bilaterales y la necesidad de lograr la unidad latinoamericana. Para los que nacimos en esta tierra sureña, ya sea de aquel lado o de este lado, poder estar hoy aquí en el puesto de Monte Aimo, diciendo que hemos unido a Argentina y Chile a través del pavimento, es algo que es un sueño, que es una ilusión, que nunca creíamos que la íbamos a poder concretar, porque lamentablemente siempre los gobiernos centrales nos decían que había gastos más importantes que integrar a esta región de la patria de ambas patrias. Usted tuvo la suerte como ministro de inaugurar la parte de la República Hermana de Chile. Y hoy tenemos la suerte conjunta con los señores gobernadores de poder unir, cumplir y abrazarnos los hermanos de Chile y de la República Argentina en la construcción de esta unidad fundamental y central que necesita nuestra región, que necesita el sur-sur y que necesita América Latina. Y también vamos a tratar el tema energético y el tema del GAC y estoy seguro que junto con la República de Chile, con la República del Perú, con la República de Brasil, con la República del Uruguay, y Dios quiera que más adelante con la República Hermana de Bolivia, vamos a encontrar la posibilidad de hacer el anillo energético para darle la energía que necesita el crecimiento de nuestros pueblos. Dios quiera que podamos avanzar con todas nuestras fuerzas en este sentido. También se anunciaron proyectos de infraestructura para la provincia por 1.300 millones de pesos. Luego del acto, las respectivas comitivas compartieron un chivito patagónico. Desde Monte Alloar, Santa Cruz, con las cámaras de Edmundo Corrales y Gustavo Claret, informó Fernando Fraquelli. Bueno, saludos por la zona que es el sur. Estaba jorobando pensando que acá en nuestro país el sur también existe. El sur existe más que el norte, porque hay más plata en el sur para poca gente que en el norte. Formosa, por ejemplo, esa gente que vive más bien pobre, ¿no? ¿Qué sé yo? Misión.